Fusión 360 trabaja con un catálogo online de la empresa MacMaster. Este catálogo online de herrajes, pernos, tuercas, etcétera, lo ubicamos en la paleta de insertar MacMaster. Si nosotros quisiéramos hacer un acceso directo, lo adjuntamos acá. Ahora, si yo pincho el icono, entramos a MacMaster Car, podríamos utilizar cualquiera de estos rajas que aparecen acá, etcétera. Entonces, por ejemplo, ocupemos, vamos a la parte de los pernos. Aquí aparece si es en pulgadas o métrico. Ocupemos un M2. En esta plantilla que aparece acá, aparece el largo del cuerpo del perno. Por ejemplo, un largo de 10 milímetros. Y aparecen, obviamente, todas las otras opciones. Aparece acá, por ejemplo, hilo en todo el largo del cuerpo, si es de acero, acero inoxidable, si es, por ejemplo, de zinc, etcétera. El tipo de clase, la cabeza hexagonal, etcétera. Entonces, utilicemos este que está acá, uno pincha donde está el número, marca donde dice producto del detalle. Entonces, aparece, obviamente, en detalle todas las partes y medidas de nuestro perno. Y al final, siempre aparece un plano donde se explicita estas medidas. Si nosotros quisiéramos insertar este perno en nuestro espacio de trabajo, marcamos esta pestaña y al final, ocupamos 3D Step y hacemos un Save. Ok, eso hace que se inserte el perno en nuestro espacio de trabajo. Ahí podemos tener el perno y ya automáticamente, este perno es un componente que se puede utilizar dentro de nuestro diseño. Ahora, si quisiéramos trabajar con Backmaster directamente de la web en otro archivo de fusión, acá, por ejemplo, yo voy a marcar Backmaster Backmaster Scar Todo lo que está acá es lo mismo que está dentro de la plataforma de fusión. Supongamos que quisiéramos trabajar con tuercas. Acá se puede ver la gran variedad que existe en cuanto a tuercas. Ocupemos una tuerca tipo mariposa o paloma, que también se conoce. Lo vamos a trabajar en métrico. Ahora, vamos a abrir fusión nuevamente. File Nuevo archivo de diseño Buscamos nuestra tuerca, abrir, y acá se va a insertar este componente sacado directamente de la web. Una vez que está acá, uno lo podría guardar y poder utilizarlo en diferentes archivos de nuestro software. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.